Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Si hay un nuevo vídeo, estamos aquí con Patri Y bueno, aquí en España son las 5 de la mañana prácticamente Cuando estéis viendo este vídeo Por eso a lo mejor estamos hablando un poco más bajito Y durante el vídeo vamos a hablar más bajito Y es porque, bueno, pues por las horas, ¿no? Como os digo Y bueno, espero que lo valoréis también Que estamos viendo este partido a estas horas Seguramente allí será bastante tarde, ¿vale? Será más o menos sobre las 12 o así más o menos Así que nada, espero que os guste mucho Vamos a reaccionar al super campeón de campeones Bueno, al campeón de campeones de América Versus Tigres Sabéis que tenéis la predicción de Patri en el canal, ¿vale? Justo el vídeo anterior, lo dejaré por aquí arriba A ver si Patri ha acertado en quién iba a ganar No lo diremos, ¿vale? Para que os paséis Y bueno, pues nada, mucha suerte para los dos equipos Espero que sea un buen partido Y pues nos los pasemos bien, muy importante Así que nada, dejad un pedazo de like, suscribiros si no estáis Y vamos a ver el partidazo Válicos, pues finalmente tenemos penaltis Y es a lo que vamos a reaccionar Porque como goles no ha habido Ha habido bastantes paradas de Nahuel Del portero de Tigres Y bueno, alguna que otra por ahí de... Del portero de América Así que vamos a ver Empieza tirando Jignac Ante repié Jignac Se la va a cruzar ¡Uh, qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, sí! Se la ha adivinado, ¿eh? Se la ha adivinado el portero Pero le ha pegado tan fuerte Eh, Patri... La ha adivinado Patri donde iba el balón, ¿eh? Muy bien, muy bien Vamos a ver, Nahuel Podrá parar Enfrentamiento ¿Es Uribe, puede ser? Es que no sé quién es eso exactamente ahora mismo Operar hacia dónde Este pan de va A la izquierda A la izquierda va Cruzadita ¡Oh! ¡Cayéndose! ¡Cayéndose! Es un golazo Es un golazo Y Nahuel lo ha acertado, ¿eh? Nahuel lo ha acertado Vamos a ver ¿Hacia dónde? A mirar a la izquierda ¿A mirar a la izquierda? Pues es la... ¡Oh! ¡Paró! ¡Paró Marquesín! Eh, vaya parada, ¿eh? Como Patri dijo había mirado a la izquierda Y así pasó ¿Paró Marquesín? ¿Paró Marquesín? ¿Va perdiendo tigres? Como no pare Cuidado que se le puede poner cuesta arriba en penales, ¿eh? Cuidado que se puede poner cuesta arriba en penales El número 9 Al que había metido antes era Castillo Vale Número 9 Para cobrar el penal Un número 9 Un delantero no puede fallar No puede fallar A la banda de las nubes, ¿te imaginas? ¡Uff! Bueno, Danita Penalti 2-1 A favor de América Vamos, por favor, ¿eh? ¿Hacia dónde la coloca? Derecha Vale, vale, la pega bien, bastante bien Buen golito, la engañó al portero El portero, el árbitro dice que no puede tocar nada Que deja hacer moñas Vamos a ver Vamos allá ¡Ojo! ¡Oh, a las nubes! ¡A las nubes! ¡A las nubes! Nada, ¿dónde va, tío? Vamos allá Pargas Ha mirado abajo a la derecha ¡Ah, ha mirado abajo a la derecha! ¡Ah, ahí está! Miró a la derecha, yo lo vi Sí, pero abajo, abajo No, abajo Abajo no Yo le he visto mirar a la derecha un poquito así con los ojitos Al medio Penal Cobrado Bueno, empate no Ahora Tiene que meter América, ¿eh? Si falla América Ahí va a 2-3 2-3, sí Sí Vamos allá Va a chutar A ver Como lo falla Cuidado, ¿eh? Cuidado ¡Oh! ¡Otra vez! Ahí abajo Otra vez ahí abajo A la derecha Se tira bien, ¿eh? Sí, pero es que no llega O sea Ahí está Número 29 Con la camiseta de Tigres ¿Se la tiene que parar o...? Eh, se la tiene que... ¿O para empate? No, ahora mismo para empate Pero si mete Tigres Tiene que meter Se la tiene que parar Está obligado Sí Ojo Ojo a la carrera ¡Ojo! ¡Uy! Se la ha jugado, ¿eh? Se la ha jugado Pero sin golazo Estoy ciego, ¿eh? Cuidado ¡Uff! Número 9 Digo yo 14 Se la ha jugado muchísimo Vaya golazo Por la puta escuadra Eh, brutal Está pensando menos mal Sí, sí Pero menos mal que lo he metido, ¿eh? Ahí está ¡El chuuu! ¡No! Se la paró ¡Qué flojito! Si Marquisín se estaba tirando Todo el rato a la derecha ¡No le tires a la derecha! ¡Oh! ¡Paró! ¡Paró! ¡Paró, Nahuel! ¡Oh, tío! ¡Qué tensión! Es que... ¡Madre de Dios! Una cosita aquí Paró La tuvo para el fallamete Y paró, Nahuel Cuidado, Guido Pizarro ¡Ojo! ¡Madre de Dios! O sea Te está parando todas Por la izquierda Y tú vas Y se lo tiras a la izquierda otra vez Por favor Te ha parado Los tres penaltis en la izquierda, hijo El chavalín ¿Qué va a tirar? El piojo es el entrenador La parará, Nahuel Puede ser Puede no ser Puede ser Puede no ser No me lo creo No me lo creo No me lo creo No puede ser No puede ser Paró otra vez Y sigue cuatro penaltis Seguidos Fallados Ahí está el jugador ¡Tire gol! ¿Crees que se había pillado Era Jürgen Damm? ¿Se había pillado El stream en directo? Sí, perdonad chicos Y ya salió justo el gol ¿Vale? Perdonadnos Pero bueno Hemos llegado a tiempo Para ver el gol de Jürgen Mateus Uribe Creo que es él Va a chutar Gol Era Mateus ¿Era Mateus? Sí, correcto Era Mateus Uribe Javier Aquino 59 kilitos La va a chutar Al palo Al palo No me lo creo Javier Es que ¿Por qué la jugó tan fuerte? Tan así No me lo creo Se la jugó demasiado Javier Vaya tanda de penaltis Más épica Tirando hasta los porteros La va a pegar Marquesín Vamos allá El árbitro le dice que vale Va a chutar Marquesín Gol Gol de Marquesín Y finalmente Campeón en la América Patri Ha ganado Muy bien He ganado chicos Pues nada chicos Vaya tanda de penaltis Más épica Hasta aquí Chicos pues hasta aquí el vídeo Vaya locura de penaltis O sea Ay sí pero está muy guay Que se han chetado penaltis La verdad es que si a mí me gusta Mogollón disfruto de los penaltis Así que al final Cuatro penaltis se han tirado O sea miento Cuatro penaltis no O sea Ha habido cuatro penaltis Fallos seguidos ¿Vale? La tanda De los dos finales Y luego el falla mete Igual Una locura de partido Se lo podía haber llevado Llevado cualquiera La verdad No nos vamos a engañar Nahuel con paradones Si es verdad que bueno Habremos puesto los penaltis Que ha sido lo más importante Lo más divertido en el vídeo Y nada Espero que os haya gustado muchísimo Que aquí dejad un pedazo de like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos mañana con más Chau Es el plafio Vengo de nuevo con el tito Ración de ración En los vídeos No sé si me explico Tu novia acompaña Eso es tradición y rito Tu cara no me extraña Es una hazaña Lo que has visto Sois buen equipo Un sándwich misto La risa es del atre La opinión de Risto Más de cien mil chicos Miles de repros y pico Llegas al millón Desde el sillón Y cierras ciclo Todo Latinoamérica Conoce el mito Tu impresión Sobre lo que en internet Hay público Muchos hacen lo que haces Pero el tito es único Tus subs son súbitos De lo que tú has subido Todo Latinoamérica Conoce el mito Tu impresión Sobre lo que en internet Hay público Muchos hacen lo que haces Pero el tito es único Tus subs son súbitos De lo que tú has subido